En la W, hablan los senadores. Señor Lucas Pombo, ¿quiénes son sus invitados? 23 de marzo, feliz 23 de marzo, Lucas. Muchas gracias, Juan Pablo. Porque el 23 de marzo sí existe, aunque no existe en el calendario de la paz. Llegó la fecha, se cumplieron los seis meses desde que el presidente Santos y alias Timochenko anunciaron que el 23 de marzo sería la firma de la fecha del acuerdo final de La Habana y sin embargo esto no sucedió y por eso queremos conocer diferentes opiniones desde distintas orillas políticas del Congreso de la República. Saludamos en primer lugar al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Senador Macías, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio. Lucas, muy buenos días a usted y a la audiencia. Senador Macías, ¿cómo entender este mensaje? Llegó el 23 de marzo, se cumplieron los seis meses, no se firmó la paz. ¿Cómo podemos entender esta situación, senador Macías? A ver, no solamente el 23 de marzo, el presidente Santos desde que comenzó esto hace casi cuatro años nos dijo que era cuestión de meses, inclusive se atrevió a hablar de noviembre de aquella época, creo que 2012, 2003, 2012, y tampoco se cumplió. Es decir, muchas cosas que se han anunciado por parte del gobierno no se cumplen. Tristemente lo que se anuncia por parte de las FARC es lo que se cumple. Entonces esto le indica a uno que las FARC son las que tienen el manejo de la agenda las FARC son las que definen o imponen las fechas, las FARC son las que han venido imponiendo los términos de este acuerdo. Esto lo que yo diría es, para buscarle algo bueno a lo malo del incumplimiento que dejaron asomado como a la novia en la puerta de la iglesia al presidente Santos, hay que buscarle algo bueno. Lo bueno es que tiene la oportunidad del gobierno, el presidente Santos, de replantear el proceso, de corregir las cosas malas, porque recordemos que el mismo presidente Santos fue quien dijo, le dijo al país que él no iba a firmar un mal acuerdo por cumplir una fecha. Eso de decir que el presidente de la república que hay un mal acuerdo es la oportunidad, diría yo, para que a partir de hoy replantee muchas cosas, corrija muchas de las cosas que vienen mal en el proceso y le dé un mensaje de esperanza al país de que el proceso se va a redireccionar, se va a enderezar. De manera que aquí más que la fecha es la oportunidad que tiene el gobierno para redireccionar y mejorar o componer o arreglar el proceso de La Habana. Sobre este mismo tema queremos saludar al senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, pues que vivió muy de cerca un proceso de paz. Senador Navarro, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. ¿Esta noticia debe ser desalentadora o no nos debemos desanimar con que no se haya firmado la paz este 23 de marzo? Bueno, luchas y docentes, buenos días, doctor Macías. La verdad es que no fue el 23, pero será. Es decir, estoy convencido que se está avanzando de manera seria y consistente en los acuerdos. Solo un tema me preocupa y es las noticias recientes de muertos de la marcha patriótica de la Unión Patriótica. Esa sería la única razón que llevaría a invocar los firmes de la muerte de paz en las próximas semanas porque, pues evidentemente, si es verdad que hay algún grupo o algunos grupos intentando evitar la firma de los acuerdos de paz matando a los miembros de las estructuras civiles a fin de arrasar, pues eso sí puede producir una dificultad en la firma final del acuerdo. Pero al contrario, si el Estado neutraliza esas muertes que se están produciendo o no son parte de un plan sistemático, yo estoy seguro que en las próximas semanas habrá 23 de mayo o de junio, pero habrá 23. Y queremos también conocer la opinión del senador Iván Cepeda del Polo Democrático, quien ha sido muy cercano a este proceso de paz. Senador Cepeda, muy buenos días. ¿Y qué se debe hacer ahora? ¿Se debe plantear otro cronograma con miras a la firma del acuerdo final? Buenos días. Yo creo que es evidente que el proceso de paz está más fuerte que nunca y está en un momento en el que ha habido un avance sustancial en muchos terrenos. Basta de señalar dos asuntos que son fundamentales. La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un respaldo mundial al proceso de paz colombiano, y por supuesto la visita que ha hecho el secretario de Estado John Kerry, respaldando no solamente el proceso en general, sino cómo va el proceso. Kerry hizo afirmaciones que muestran que el gobierno de Estados Unidos está apoyando la manera en como se están haciendo las cosas en La Habana. Ahora, por supuesto, son momentos en los que se definen cosas sustanciales. Es cierto, no se cumplió con una fecha, pero se está cumpliendo con el propósito esencial que es tejer unos acuerdos sólidos. Y por supuesto, habrá que ahora, seguramente en eso han estado las delegaciones, presentar un cronograma, un cronograma que no debe ser entendido como inflectible, pero lo que es cierto es que en semanas o en meses, en pocos meses vamos a tener un acuerdo de paz sólido en Colombia, y si se ha esperado medio siglo, creo que bien se puede esperar unas cuantas semanas más. Pues a los senadores Ernesto Macías del Centro Democrático, Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo y Antonio Navarro de la Alianza Verde, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en la W Radio y estaremos muy pendientes de los anuncios que haga esta tarde los negociadores de La Habana. Bueno, Félix...